Una fiesta llena de arte y color vivieron los habitantes de la Comuna 7 durante la celebración del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Hasta la urbanización Terrazas del Puerto llegó Inderva y las Secretarías de Cultura y de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social para brindar un espacio en el que la diversión y el sano esparcimiento era lo principal. Desde nuestra Secretaría queremos impulsar este programa a través de la cultura, la recreación, el arte y también la educación. ¿Con qué fin? Con el fin de generar espacios sanos, espacios positivos para cada uno de los jóvenes del distrito y qué más especial que iniciar aquí en esta Comuna 7 que tanto lo requiere en Barranca Bermeja. Un espacio desde el arte y la cultura en el marco de la búsqueda de la paz y la reconciliación para una comunidad que ha sido vulnerada por la violencia. Con este día nosotros buscamos visibilizar todas esas habilidades y esos talentos que tienen los jóvenes del distrito de Barranca Bermeja y especialmente aquí en Terrazas del Puerto para que los jóvenes quedan en sus sueños, para que los jóvenes quedan en sus capacidades, para que los jóvenes exploten toda esa energía y todo ese fin de que los hace ser únicos y que los hace a ellos reconocerse como jóvenes, como unos jóvenes habilidosos y talentosos. Una buena actividad para los niños para que aprendan que hay que vivir en paz y armonía con nuestros amiguitos y vecinos. La invitación es para todos los jóvenes del distrito que quieran pertenecer a nuestro programa Jóvenes Promotores de Paz es que se acerquen a nuestra oferta, a nuestra secretaría y hagan parte de este hermoso programa y especialmente hoy en el Día Internacional de las Habilidades de la Juventud. Una alternativa enfocada al mejoramiento de los entornos sociales, la generación de oportunidades, así como el fortalecimiento de una estructura social que permita en estos espacios generar confianza y mejorar relaciones en las comunidades.